...el Mundial y cómo repercute aquí en nuestro país, porque el gobierno está siguiendo muy de cerca lo que pasa con los precios y los posibles aumentos que se puedan dar en las próximas semanas. Durante este fin de semana, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo en el interior del país, en la patria gaucha más precisamente. Fue consultado por los colegas periodistas sobre cómo estaba plantado el gobierno, qué se pensaba hacer para evitar que estos aumentos de precios lleguen y repercutan en el bolsillo de los uruguayos. Lo que decía el presidente es que estamos recibiendo desde la guerra, sobre todo después aquí en la región, un impulso de los precios basado en la materia prima. Vamos a repasar sus declaraciones. Los mismos que estamos estudiando son más de uno. Por ejemplo, volver a aquello de la canasta que se hizo en la pandemia. No, no quiero todavía porque en realidad es una combinación de mecanismos, puede ir por ahí parte, no necesariamente, pero la idea del gobierno es en pocos días tener un mecanismo para que no se vea ese efecto mundial agravado en nuestro país. Bien, Aumén, hablemos del aumento que se han dado los distintos productos. La última novedad tiene que ver con el precio de la leche fresca que el viernes pasado aumentó. El litro pasó a costar unos 37 pesos, lo que significa un aumento de un peso por litro. Hablemos sobre los datos de la inflación y el aumento de los precios. Según el Instituto Nacional de Estadística, la variación en los últimos 12 meses, 8,85%. La variación mensual en el mes de febrero fue de 1,47% y el acumulado del año fue de un 3,28% de inflación. Pasamos a la siguiente placa. Inflación de febrero, según el Instituto Nacional de Estadísticas, por los distintos rubros que aumentaron, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,87%. La vivienda aumentó un 0,10%, mientras que el transporte aumentó un 0,06%. Inflación acumulada anual también, según todos los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. La vivienda, según la inflación, esto es anual acumulada, un 7,46%. Las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 4,66%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,52%. La educación, un 4,45%. Y la salud, un 3,60%. Desde hace varios días viene sobrevolando la posibilidad de un aumento en el precio de la harina. ¿Por qué? Bueno, Ucrania y Rusia son los dos mayores productores mundiales de trigo. La guerra incide en el precio internacional de este producto y repercute en el mercado uruguayo. En diciembre pasado ya hubo un aumento del precio de la harina, casi del 20%, que no se trasladó a los consumidores. Gustavo Mancebo, del Centro de Industriales Panaderos de aquí del Uruguay, dijo a Telemundo que ese precio se va a trasladar a lo que es el trigo en Uruguay. Y por lo tanto los molinos van a trasladarlo al precio de la harina y esto va a llegar al consumidor fenal. El gobierno está atento, se creó una comisión por parte de integrantes de los distintos ministerios. Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ganadería. Para, bueno, seguir de cerca lo que pasa con los mercados a nivel mundial. Cómo repercute la guerra y qué medidas tomar el gobierno con apoyos, con incentivos. Para intentar que, bueno, estos aumentos, si bien van a llegar a los consumidores finales, no todos vamos a tener que ver repercutido lo que tiene que ver en nuestro bolsillo, en cuánto nos va a alcanzar no la plata, bueno, se está intentando contener lo más que se pueda los precios. Pero esto es un hecho. Hasta aquí llegó el repaso de las noticias. Malas noticias, sí, lamentablemente. Nos salimos de una pandemia todavía. Y sí, además que sectores que se van a ver muy afectados. Qué increíble. La pandemia es algo que no podíamos evitar. Y esto sí se puede evitar, pero bueno, así está el mundo.